Música Mi nombre es Elizabeth García, me he sentido muy bien, he sentido mucha mejoría en mi cuerpo. Empecé a venir por recomendaciones, incluso de mi médico también. No sé, sales de aquí, sales como que renovada, con más energía. Yo soy Lupita, soy de Aguascalientes, me ha ayudado mucho a relajarme, a tranquilizarme, a estar en armonía conmigo. Entre con problemas de ansiedad, de dolor en la espalda baja, he notado múltiples beneficios. Hola que tal, mi nombre es Marco Velázquez y yo soy instructor y practicante de yoga. La aeroyoga combina los beneficios del yoga tradicional, haciéndolo un poco más divertido y trabajando un poco más allá con nuestros miedos. Hola, mi nombre es Sheila, bienvenidos a Hot Power Yoga. Es un concepto distinto de yoga en la ciudad, ya que tenemos un yoga que se calienta y se humedece, simulando un clima de playa. Esto te ayuda para que tú puedas llegar más fácil a las posturas, para incrementar tu flexibilidad, tu elasticidad. Incluso si tuvieses alguna lesión, esto te puede ayudar a fortalecer tus músculos. Te brinda paz, te brinda armonía, equilibrio emocional y mental.